Tiene pinta de ser una entrevista de Anteja Jerez. Bueno, ya tengo aquí a Zúñiga y a la Cabe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el sonido? Bien, sonido bien, perfecto. Os voy a intentar poner aquí conmigo. A ver, en 3, 2, 1... Vale, ahí estamos. ¡Hombre! Un cafetito. ¿Un cafetito a las 10 y media? ¿La Cabe? ¿Qué vas a...? ¿Tienes plan por la noche o qué? No, no, lo que tengo es... Para aguantar el tirón que llevo desde las 4 y media, 5 de la mañana, subido a las máquinas que te conté. Ah, vale, vale, que estás ahí, sí, sí. Estás en tareas de... En la sonámbula, haciendo los caminos de tierra. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, pues mira, os saludo el chat. Vivo por y para el lacabismo. Erdigit 01, dice. Bueno, pues nada, buenas tardes a los dos. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿qué tal? Acabo de leer el link que me has mandado de Speedweek con la entrevista de Pecino a Rins, que yo creo que tiene pinta que es de antes de... Es una de nevera que han soltado ahora en la que... Sí, el titular está bien, en la que Rins dice que... Joder, que no esperaba que eligiesen a Mir por delante de él. Pero bueno, las cosas son así. A veces pasa mucho en muchos otros sitios. No es solamente lo que tu currículum, sino la circunstancia en la que estés. A lo mejor en la tele buscan a una presentadora y tú eres presentador y te quedas sin sitio siendo mejor que el presentador que hay, por decirlo de alguna manera. Pero lo que buscan es otra cosa y tú te quedas fuera. Dicho esto, el currículum de... de John Mir tiene un campeonato del mundo y el de Alex Rins no lo tiene. Tiene dos. Tiene dos, tiene dos. Correcto, el de Moto3 y el de MotoGP. Bueno, he estado durante 40 minutos armando un poco el puzzle con las opiniones de... de Santi Hernández, de Lecuona y de Mir sobre la onda. Me ha faltado alguien de Chequinelo. Rins. Por eso digo que la entrevista de Pesina es antigua, porque a Rins lo he querido tener yo esta semana si me ha dicho que no quería hablar y he intentado con el propio Chequinelo y por una cuestión de agenda no ha podido entrar, pero Chequinelo sí hubiera querido entrar. Así que habría sido un poco para cerrar el círculo, pero para mí todo el mundo dice lo mismo y coinciden todos en lo mismo, que la moto es difícil y que es difícil porque les falta motor y estabilidad en la frenada y eso les hace arriesgar en una zona donde la moto también está mal, que es en la frenada. Entonces Márquez cuando asume esos riesgos le suele ir bien y el resto se va al suelo. Es un poco la línea de todo el que habla de esta moto habiéndose subido a la moto o estando cerquita de la moto. No sé si lo compartís o no o cómo lo veis vosotros. ¿Quién empieza? Llego, llego. No, no, yo voy a dejarle votando una reflexión. Sí que hubiera estado bien lo de Lucho, pero yo creo que tampoco Lucho es muy... Sí, es honda, es honda. Es muy honda, aunque lo explica también muy bien, pero Lucho, por ejemplo, se hubiera defendido mejor porque en este recuerdo y este reflexo que has hecho que yo he estado pendiente de él. Claro, o sea, ahí el... Te iba a decir acoso, pero bueno, o sea, un poco el arrincón de pero Santi, ¿por qué? ¿Pero por qué? Si te veo en un bar, ¿por qué? O sea, que digo, esa coloquialidad, si tú te fijas y luego la de antes de ayer, a que te felicito porque sabía los problemas que los estuvimos hablando por teléfono, menos mal que yo no estaba ahí para enredar, bastante tenías con Montalbán y si os fijáis, de los tres que tú has entrevistado y que acabas de refrescar esas entrevistas, el único que realmente está tranquilo y sereno hablándote es el que no se juega nada, que sí que es Rupón. Entonces, la situación es la que es y yo creo que, bueno, es que al final todo es mucho más sencillo. Evidentemente, Onda debe de tener varios problemas muy gordos. Yo creo que el más gordo de todos es el tema motor electrónica, pero evidentemente cuando hay un tío como Mark Márquez no me quiero poner en plan Jaime Gersuari con el tema de los obispos, pero es que es lo que pasa, ¿no? Si Mark Márquez no comete el error que es un error de Mark Márquez en su resbalón de delante queriéndole meter otra vez la moto por dentro a Jorge Martín y le deja ir y eso le cuesta que le quite el podio Zarco y acaba cuarto el fin de semana de Francia, realmente Mark Márquez hubiera asustado mucho más de lo que ya saben que están asustados para empezar Mir porque saben que lo que pone Mark por encima de cualquier otra consideración se llama talento. Luis, ¿te cuadran estas explicaciones? ¿No te cuadran? Dentro de todas las explicaciones también Mir nos dijo que para él encontrar su momento su pilotaje natural que le salga su pilotaje natural sobre esta moto tiene que encontrar la posición y a Paco Sánchez le dice oye la posición os referís realmente a la posición en la moto la posición física sí, 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 sí que es cuestión del asiento de la altura de la separación del depósito etcétera quítate el micro o sea quita tu audio entra mucho del bar sí, quita tu audio cuando no vayas a hablar y pínchate cuando vayas a hablar sí, sí porque estamos oyendo ahí tazas y tal pero bueno ahí estamos gracias tío, gracias entonces no sé si a ti esto te suena a lo que a lo que vienes comentando en tu canal a lo que hablas con Jero ¿te cuadran estos datos que dan o te parece que es discurso oficial para pegar patada para adelante y que el programa está en otro lado Lluís bueno, es el discurso de toda la vida no es nuevo ¿sabes? yo llevo desde el 2007 hablando de esto y creo, mira nos conocimos contigo Nico y con Diego porque tú hiciste un comentario con Diego en tu canal un día hablando de canales que no nos conocíamos dijiste ostras, siempre hablando de la moto y tal de Pedrosa ¿te acuerdas tú? y fíjate hoy que estamos hablando de la moto pequeña de Honda o sea que que fíjate que me conociste porque yo hablaba de la moto de Dani te lo digo porque llevo toda la vida hablando de esto o sea que no para mí no es nuevo incluso este cuento esta cantinela la llevamos desde que Márquez llegó desde el 15 que no ganó el mundial que estuvo muy fuerte las dos de Maja llevamos con este cuento desde el 15 la moto es mala la moto es mala la moto es mala desde el 15 el 16 el 17 el 19 no no se dijo porque la moto corrió bastante aquel año pero llevamos así muchos años o sea que no es nuevo ¿sabes? total al final Iker Lecuona no es amigo mío me aviso no lo conozco de nada no he hablado con él nunca porque el discurso que ha hecho Lecuona es exactamente igual que el mío o sea una moto no mala y difícil es lo que ha dicho Lecuona es lo que ha dicho y que tienes que pilotar como esa moto está hecha esa moto está hecha para amar y aquí se acaba el debate es que no sé tantas vueltas que se dan a una cosa que al final es una moto que la hacen para amar y a él le gusta a él le va bien a los demás no es increíble increíble que se critique a Joan Mir a Joan Mir tú puedes criticar a Joan Mir si un mano a mano pierde con Mark y le mete dos segundos pero le está pasando a Joan Mir no es normal es normal que un tío se caiga así o sea ahora mismo este tío no sabe ir en moto no es normal entonces ahí hay algo de base que no funciona y si en Suzuki hicieron cambios y lo cuadró es porque la moto daría para esos cambios quizá aquí esta no sé no sé yo es una cosa que la tengo ya muchos años tío muchos años y la esperanza fue el año pasado con la 22 que era una moto ya diferente una moto más para todos pero se la han vuelto a cargar se han vuelto otra vez a las 23 a ser la moto para Mark es que es alucinante pero bueno pero Mark tampoco está encantado sí ya entonces la moto pequeña la ha pedido Mir oye mira he de ir a Honda hacer una moto pequeña para que yo no quepa porque claro ¿sabes? es que claro ¿quién ha pedido una moto pequeña? claro es que vamos yo es que cuando se dice que la moto no es para vital yo es que me he hecho a reír es que me he hecho a reír el otro día Alex Márquez explicó cómo se frena con la Ducati cómo se frena con la Honda es que es muy fácil de entender Lorenzo cuando estuvo con Honda hay unas declaraciones que las podéis recuperar todos que dijo Márquez sabes eso de las telemetrías que todo el mundo flipa con la telemetría de Mark Márquez y Márquez flipaba con la de Lorenzo dice alucina con Lorenzo no sé cómo puede pilotar así deja el freno antes y deja correr la moto y claro lo de Lorenzo se caía pues claro es lo que hacen todos él hasta todos los pilotos no frenan como Márquez freno gas es un bestia es un bruto freno hasta dentro gas a fondo ese es el ADN de Mark lo que le ha dado a todos los títulos eso ahora con estas motos con tanto paso por curva cuesta mucho ese compromiso ¿de acuerdo? entonces si tú configuras la moto una geometría unos pesos para ir siempre con el gas pillado hasta dentro obviamente los tíos que no pilotan así cuando dejan el freno pues se caen ¿vale? es un poco la explicación que tengo a él le va bien entonces él ya sabemos cómo es Mark él no va a dar una moto buena para los otros es que que Santi diga eso cuando él en su documental ha dicho lo contrario a mí me parece alucinante ¿sabes? pero eso no es una crítica es una realidad y bien que hace él yo haría lo mismo si pudiera imagínate que te cuento la fórmula para ganar yo y que no ganen los otros pues claro que lo haría claro para hacer eso en la línea se me oye ahora ¿no? sí, perfecto perfecto en la línea que estás diciendo Lluís te pregunto a una moto que es tan para todos los públicos y además aprovechando lo que ha dicho Jorge Lorenzo del interés de Marc por Ducati y todo eso ¿no? Marc sería un tío que por su estilo de pilotaje sufriría con la Ducati o o arrasaría porque yo creo que lo que haría sería arrasar yo no sé lo que pasaría y no lo voy a decir porque luego diré una cosa y tal pero sí que hemos hablado con Tesouro muchas veces de esto y voy a decir una cosa que dijo Tesouro que yo también la compartía para que desentendamos José me dijo bueno es un ejemplo ¿vale? me dijo si tú ahora coges a Márquez le das una Ducati le das un circuito solo con los técnicos de Ducati esa moto sin referencias de la pista sin nadie solo y él se la das empieza a tocarla para adaptársela a su manera y podría ser que la empeorase para adaptársela a su manera esta de llegar hasta dentro ¿vale? no lo sé yo no digo que vaya a pasar pero la Ducati se pilota de otra manera que él no pilota o él pilota como la Ducati como los demás que es un estilo totalmente estándar de toda la vida lo que pilota el 90% de los pilotos ¿de acuerdo? o intentar cambiarla yo no sé si Gigi Dalin ya va a estar dispuesto a hacer lo que ha hecho Honda con la Ducati y una moto para él yo no sé ahora bueno espérate que le fichen espérate que le fichen igual llega claro Bastenini también es un tío así bajito y le va súper bien es que no lo sé igual le llega y moja pero claro la mentidosa yo la pregunta la pregunta te la hacía en el sentido de que yo creo que hay otro ejemplo histórico de Honda y el Dani Dani sufría ya mucho con la Honda del año del año 10 ¿vale? del año entonces llega un tal Casey Stoner ¿te acuerdas? el año 11 que deja a una Ducati haciendo podios que solamente llevaba a él ¿te acuerdas? sí y que el otro estaba el último y llega un tal Valentino Ducati diciendo que en dos telediarios en dos tardes ponían la moto para él y los dos años aquellos de Valentino los recordamos todos volviendo al tema en Valencia que además estaba yo en ese test en Valencia en el día de test todo el año 10 en el que Dani se quejaba de lo de lo de lo mismo que se quejan ahora de lo crítica que era la moto delante de lo mucho que se movía de de la poca confianza que daba ¿vale? llegó Casey Stoner se subió a la moto en el test volvió a entrar en el box y dijo quitarme más electrónica quiero que se mueva más ganó aquel año 11 el campeonato en Honda recién llegado entonces yo a mí hay una cosa que tendrá que ver supongo por mi ignorancia no solamente mi ignorancia que en mi caso es un pecado mortal es que yo pongo la técnica en un segundo plano y probablemente esté equivocado pero me gusta cuando un piloto es super pata negra poner eso por encima de cualquier otra consideración y creo que es lo que estamos viviendo ahora lo que ocurre es que la moto efectivamente o sea Honda tiene los problemas que debe de tener que algunos nos cuentan porque no tienen más remedio que contárnoslos y otros claro pues te dan respuestas largas estilo la KB ¿verdad Santi? para que no le hicieras más preguntas pero yo de verdad que creo que al final Santi cuando se ve acorralado dice y él se tiene que ir corrigiendo no quiero decir que sean pilotos malos con todo el respeto con todo el cariño ¿te acuerdas? pero acaba diciendo una cosa que es es que los demás no toman los mismos riesgos porque no están dispuestos se cae solo un segundo más rito se cae solo hombre eso yo creo que yo a día de hoy y es algo por lo que además no insistí mucho aparte que tenía lío aquí en Segovia en ir a lo de Madrid porque quería que Nico estuviera solo con él porque Nico es un tío súper positivo yo me pongo a hablar con él y a lo mejor es que es peor todavía entonces pero y además Nico lo pudo comprobar un pedazo de buen tío yo he compartido mucho tiempo con Joan antes cuando estaba en Moto3 cuando empecé en Leopard todo aquello entonces es que es un tío tan tan genial tan tan espectacular pero la movida es esa yo creo que ahora mismo está en un punto de arenas movedizas que además insisto que él ha visto que ha vuelto Mark y lo primero que ve es el mando en plaza que tiene dos motos iguales el sábado y dos motos iguales el sábado ¿vale? y que luego hace un fin de semana relativamente desolvente gracias a Dios que se cae porque insisto si Mark acaba en el podio o sea Joan Mir estaría todavía más hundido pero estas cosas pasan y esto y termino porque voy antes de que se me olvide algo que que se ha comentado el tema de Paco Sánchez lo de Lorenzo y la pieza de cinco euros es un mantra que se nos ha quedado ahí Lorenzo cuando empieza a ganar con la Ducati es cuando tienes firmado el el contrato con Honda cuando él ve que tiene su seguro que sí que sí que cuando Lorenzo se quita la presión y el marrón de que no voy a seguir en Ducati y empieza a ganar con ella que hay un hay un click del piloto stop que es el efecto placebo que eso existe yo lo voy a defender siempre escucha perdona perdona cuando Lorenzo ganó en Mugello con Ducati ya había firmado por Honda yo creo que fue posterior yo creo que Lorenzo estaba sin equipo Lorenzo la lía en Jerez no sé si os acordáis en Driesac se abre se mete para dentro y tira a Dovizioso y a Pedrosa no sé si os acordáis de aquel ámbito sí yo no me acuerdo pero bueno y en ese gran premio andando por el paddock al ver Valera ve a Alberto Puig y le dice estamos sin equipo y nos gustaría ir a y si tiene sitio nos gustaría ir a Honda ¿vale? porque todo el mundo sabía que Alberto Puig se iba a cargar a Dani ese año Alberto mira al ver Valera y dice si Lorenzo quiere hablar conmigo hablamos y de Jerez de Jerez se fueron con un acuerdo verbal y todavía quedaba Le Mans y Mugello fue después de Le Mans cuando hace clic la cabeza de Jorge y plástico el plástico el plástico también él se empieza a encontrar más cómodo con la pieza de 5 euros ¿vale? y más ergonómico ¿vale? pero cuando él realmente se quita el marrón de la cabeza de que el año anterior le ha mojado la oreja a Dovicioso recordad que llega hasta la última carrera ¿eh? y que él está ganando 12 millones y medio y que está realmente por detrás de su compañero de equipo que además se burla de él ¿eh? en ese momento que él hace el clic vale ya me piro de Ducati ahí empieza a ganar y es un tema de coco vamos yo lo voy a es mi percepción yo lo voy a defender siempre bueno pues yo creo que es otra pero bueno bueno es claro que lo dijo él porque bueno que es bueno si quieres responder a esto sí, 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 sí sí, claro, claro o sea yo creo que no es incompatible una cosa con la otra es incompatible que porque y Mark perdonadme que me callo ahora un rato y Mark llega a Le Mans ve que efectivamente todo el pollo que lleva montado desde el verano pasado con el tema Kalex le mola surge ese efecto placebo pone pie en pared y dice el sábado con mis dos motos iguales ¿vale? y eso también lo están viendo tus rivales ostras que este tío está encontrando el camino o sea que para mí está ahí no cambian tanto las motos de un gran premio a otro y sin embargo sí cambian los pilotos y que Recuona te dijo una cosa muy demoledora Nico y es que a mí no me ha parecido una moto tan mala evidentemente es muy crítica de delante sí, no avisan pero es que es que eso te lo puede decir Alice Espargaró a lo mejor de la Prilia en los lances Luis quería contestar a lo de Jorge y la pieza de 5 euros bueno de hecho lo que pasaba en Ducati es que Dovizioso era el que mandaba la evolución de la moto y Jorge pedía cosas en otra línea al final tú tienes que decidir oye vamos a hacer caso a este tío lo de siempre Dovizioso se enfadó cuando empezó Jorge a darle el camino bueno a Ducati que por cierto es la Ducati actual es la lo cocinó Jorge con ese cambio de ADN de la moto eran 3 piezas una era oficial era visual la de los apéndices del depósito que eso era un tema muy entendible porque él salía cuando esas piezas no estaban en el depósito él llegó a estar 5 vueltas liderando la carrera o la cabeza y él se venía abajo por físico porque no podía soportar la moto y esas piezas lo único que hicieron es aguantar hasta final de carrera haciendo fuerza con el depósito esa es una las otras dos no son oficiales nos han dicho pero iban por lo que yo he ido intentando investigar enfocadas en el paso por curva en el ápice de la curva ¿de acuerdo? una era quitar carga aerodinámica para que la moto no se parase tanto y la otra era el tacto de motor el primer tacto de motor cuando das el gas que la moto empiece a reaccionar ¿de acuerdo? más dulce eso es lo que pidió Jorge y eso es lo que tardaron año y medio en pedírselo porque estaba dovicioso jugándose el mundial no vas a hacer cambios de motor y cosas cuando está un tío jugándose el mundial con Mark Márquez obviamente entonces esa es la explicación por la que Jorge no le dieron las cosas ¿entiendes? y eso para mí es la base de la Ducati actual en el 18 el 19 me acuerdo en el 18 que yo hice un escrito antes de tener el canal y puse la obra maestra de Ducati es la 19 cuando la deja Jorge con todos los datos y crea la 19 Jack Miller se subió a la 19 estaba con la 18 se subió a la 19 se subió a ella se puso saltó a pista pasó a Mark Márquez se puso a rueda y le siguió toda la tanda y se bajó y dice flipo con esta moto va sola esta moto he podido seguir a Mark Márquez la primera vez en mi vida eso es la firma de Jorge Lorezo en Ducati o sea que y cuando lo pasó lo de la Cabe lo que ha dicho la Cabe de la firma él estaba pidiéndole a Ducati oye que renovamos a Ducati le iba dando largas largas se sintió ofendido porque no me contestaba entonces se puso en contacto con Honda y ya de palabra de palabra se comprometió con Honda y él cumplió su palabra y cuando Ducati cuando no dice no ahora ya no te quiero sabes ahora me he comprometido con otro porque tú me has dejado a lado cuando yo estaba en un mal momento y no es confiado en mí y por eso se fue a Honda esa es un poco la historia ¿de acuerdo? sobre sobre lo de Honda hostia sí pero le desbloqueó le desbloqueó mentalmente que es a lo que voy yo aquello hizo un desbloqueo pero bueno eso es tu percepción de lo que bueno que la respeto Diego pero eso lo tenía que decir él no sé ¿sabes? porque claro es que a mí me lo ha dicho él y y y y lo ha dicho y lo ha dicho mucha gente bueno yo creo que es algo que él sabe e incluso sabe que si en ese momento tanto en Ducati como él bueno pues si hubiesen si hubiesen vuelto a acercarse lo que pasa es que evidentemente no pues no se podía dar esos bandazos pues podían haber pasado muchas cosas aparte que en el momento en el que ya él estaba ya acercándose a Honda enseguida se supo ¿no? en el paddock y y bueno pues Ducati ya lo dio por perdido ¿no? pero bueno o sea es lo que pasó ¿no? pero fíjate que fue un cambio de moto que significó su retirada es decir lo que le está pasando a Joan Mir lo dramático es que no es nada nuevo le ha pasado a Paul le ha pasado a Les Márquez sí sí y le ha pasado a Jorge a Jorge Lorenzo retirándolo con un año de contrato en vigor y le ha pasado en el final de su carrera a Dani Pedrosa entonces vamos a ver es que yo creo que aquí hay un ADN Honda que no depende solo de las de lo que pide Mar Márquez ¿te explico? o de lo que exige o de cómo cambia en la moto pero bueno yo tengo la la manía de intentar tratar a todos los pilotos por igual ¿de acuerdo? y la gente dirá siempre atacas a Mar bueno ataco a Mar porque la gente tiene la percepción de que yo como hablo diferente soy el que le ataca cuando no es así yo hablo siempre de todos lo que no es normal es que un piloto con la mejor marca del mundo con el presupuesto lo tiene todo es que ¿quién no tiene Mar Márquez para cambiar esto? es que yo de verdad esto no es un lloriqueo esto no es un lloriqueo tú tienes la mejor marca tienes una marca que está dispuesta a irse a otro chasis para ayudarte esto lo tiene todo cualquier piloto daría lo que sea no pero digo ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien de lloriqueos tío tú tienes que te esté costando oye admítelo nos está costando no encontramos la clave pero es que él forma parte de este equipo el equipo pero Mir está lloriqueando no a ver Mir la moto que está llevando es la moto de Mar Márquez ¿vale? y es injusto que se le trate por igual tío ¿entiendes? es lo que yo veo lo está diciendo él es que Paco Sánchez el otro día el entrevistado dijo es un tema es que no sabe cómo sentarse es que tío es muy fuerte que tú llegas a una MotoGP y no sabes cómo sentarte es lo que le está pasando sí aquí hay dos cosas aquí hay dos cosas por partes pero yo creo que yo creo que lo de lo de lo de Joan Mir evidentemente para mí es injusto compararle con Mark en Honda ahora mismo cuando hay un piloto que está en su décimo año en este equipo y el otro acaba de llegar y llevamos cinco carreras es injusto porque hay que darle un margen de tal lo que es llamativo de Joan Mir es que esté en la peor temporada de su carrera deportiva o sea es cuando menos puntos ha hecho cuando más se ha caído cuando no le sale nada cuando es que ni se ha asomado a estar luchando por una quinta posición entonces claro un piloto que ha sido dos veces campeón del mundo le tienes que preguntar oye ¿qué está pasando? y para mí sus respuestas yo las compro y no creo que sean yo creo que tú el lloriqueo te lo referías a Marc ¿no? claro a Marc a Marc que está diciendo no es que si Luis se refiere a Marc yo lo estoy haciendo a él hay pilotos que hay ahí que quieren estar oficial en Honda que hagan todo lo que necesitas que estén por ti bueno es que de verdad tío es que no está en una marca de última fila está en Honda pero Honda no trabaja para Mir pero un momento un momento pero Honda no trabaja para Mir a ver tío Diego ¿en serio me estás diciendo que Honda piensas que Honda trabaja para Mir? ¿en serio? vamos a ver te lo pregunto de otra manera si Mir le pide dos chasis cales el otro día y solo hay uno ¿quién se lo da a Mir o Marc? no lo dijo una caga mía pecino se lo dijo una caga mía pecino Mir está jodido y tú mismo aquí dijiste la coña le van a quitar el chasis a Mir coño no se puede decir las dos cosas a la vez pero no pero lo que yo te quiero decir lo que yo te quiero decir es que para empezar una Honda una Honda este año ya ha ganado un gran premio ¿vale? las circunstancias que todos sabemos y las cosas que pasan lo que quiero decir es que sin criticar a nadie o sea yo estoy sacándote a colación a Mir cuando tú elevas un poco el tema de evaluarlo de Marc como lloriqueo entonces lo que ha hecho Mir entonces lo que ha hecho Mir el otro día en la tienda de Inés con Nico también es lloriquear ¿no? porque hay que no puedo pilotar como yo quiero porque me caigo no tienes razón pero Marc también tiene razón cuando le busca una salida a esta situación y exige porque entre otras cosas para eso me estáis pagando la talegada que me estáis pagando para hacerme caso para eso tengo seis títulos de MotoGP con vosotros entonces pero es que los haya ganado con Yamaha y me fichéis como hizo Lorenzo con Ducati no, no es que los títulos los he ganado con vosotros por lo tanto evidentemente algo de exigir lo que yo quiero decirte yo te estoy sacando el tema Mir para que veas o para intentar rebatirte con todo el cariño lo exagerado lo exagerado del juicio a Marc si lloriquea o no ¿entiendes? hombre es que me vale por eso pero es que no es lloriqueo Marc lo que hace es trabajar exigencia a ver exigencia Ducati Ducati donde estaba el 18 cuando llegó Lorenzo estaba ganando Dobby y estaban los demás todos en la miseria o sea es que parece que Ducati se hará la panacea cuando hace dos años no la ha querido nadie tío ¿vale? Ducati estuvo ahí años que solo ganaba Dobby y los demás estaban mal todos o sea Barbera bueno Bautista aún todos estaban en la miseria tío llega Lorenzo ayuda a la moto pam Alex Spagaro lo ha dicho 25.000 veces hace no sé cuántos años que digo que se vaya onda Alex Spagaro no se fue onda se fue a Aprilia pam Aprilia tío ¿hace falta? Alex desarrolló la Suzuki que luego se encuentra exacto exacto Miri Rings pero a ver pero pero vamos a poner un punto un punto y coma un punto y coma también está o sea creo que estamos cayendo en un error que es enjuiciar la moto vamos a dar por vamos a dar por sentado vamos a dar por válido vamos a dar por válido que onda le hace la moto a Márquez ok se la hace y la moto que llevan todos es bajo las estipulaciones bajo lo que pide Márquez vale pero no podemos decir este hombre no sabe desarrollar una moto que es el el trasfondo del discurso cuando se ha perdido las últimas tres temporadas por lesión en un 75% de las temporadas entonces lo que o sea la lectura que yo haría es desde que Márquez no está la temporada entera en onda onda no sabe para donde tirar porque lo que dicen los otros pilotos no tal pero cuando Márquez está y está la temporada entera onda gana ojo entonces claro entonces claro entonces cuando Márquez llega y se monta en la moto que esto del otro día a Santi más o menos recuerda haberle tirado esta pregunta digo o sea Márquez se ha encontrado una moto que no era la suya no 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 Márquez se ha encontrado una moto no que no fuera la suya es que estaba muy atrás en evolución con respecto a las otras marcas que si habían estado delante un poco como Yamaha y se han quedado los dos atrás entonces lo que yo quiero decir es que para mí ha habido un acto de una decisión empresarial que ha sido onda que ha dicho la moto de mi campeón del mundo la voy a conservar mientras yo pueda si no está mi campeón del mundo al que yo le estoy conservando el contrato yo voy a tirar un poquito para ver como los otros pilotos pueden ir pero en cuanto venga este tío tiene que tener su moto ¿no? yo creo que es un poco la reflexión de onda y no es que tenga que tener su moto es que a este tío hay que darle lo que pida claro estamos perdidos claro entonces claro entonces lo que yo digo es el juicio que en este caso eres tú el que se lo hace a Márquez pero a lo mejor hay más gente que se lo hace así el juicio que tú le haces a Márquez es él dice que todavía no está la moto cuando solo ha hecho tres carreras este año ha hecho Portimao que se cayó y luego ya ha hecho no no ha hecho dos carreras no Le Mans ha hecho dos carreras entonces él dice todavía no tengo la moto yo creo que no puedes decir que eso es lloriquear ¿me entiendes lo que te quiero decir? o sea si él hubiese estado en plenitud de calendario y pipipipipipi y lo que yo digo se me está y yo no voy y digo es que la moto no está pues si te digo tío estás llorando tío porque te han dado todo si tú eres un entrenador de fútbol fichas al medio centro que quieres fichas al delantero que quieres cambias el portero y no ganas y dices no es que el césped está mal estás lloriqueando pero si tú llegas a un equipo y dices me falta un delantero centro no encuentro bien la defensa y tal e igual y llevas dos partidos y uno casi lo ganas no creo que puedas decir que está lloriqueando se puede estar quejando o puede estar poniendo poniendo digamos en el papel lo que falla de la moto ¿no? Nico me entiendo mal no estoy diciéndole directamente estás lloriqueando estoy diciéndole en el contexto de que otro piloto que haga eso es un llorica o sea es así a él se le puede permitir quejarse en la moto y a otro no eso es así o sea quejarse ¿por qué sería un llorica? quejarse no claro es que ¿por qué tío? es que no lo entiendo además lleva así desde el 15 o sea Fabio Cuartararo se queja de la moto pero es que claro la palabra lloriquear tiene un componente peyorativo ¿sabes? sí, sí, no pero lo que Luis está diciendo pero yo pregunto ¿por qué no es lloriqueo lo de Marc? y lo de otro piloto sí porque esto lo dijo Aleix lo dijo Aleix es que aquí cualquier cosa que decimos somos lloricas lo dijo Aleix no lo digo yo lo dijo Aleix somos lloricas ¿y él por qué no es llorica? pregunto yo pregunto ¿por qué? porque ha ganado 8 títulos porque tiene 6 mundiales porque tiene 6 mundiales de moto entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué pasa? no, no, no yo te lo explico ¿qué pasa? a ver, a ver yo te lo explico yo te lo explico a ver entrando entrando desde una base es cruel y es erróneo llamarle lloriqueo o excusas a las explicaciones que dan los pilotos en general primero en quejarse pongo este ejemplo de la goma de moto 2 fue Jorge Lorenzo a Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo se ha retirado con el mote de excusas cuando realmente lo que hacía era explicar igual que hacía Aleix claro ¿qué pasa con Marc? ojo ¿qué pasa con Marc? si tú ves hay una diferencia de lenguaje si tú ves lo que habla en Le Mans siempre pone de partida que el equipo está trabajando y que se notan las mejorías y luego él hace un fin de semana solvente ojo es cierto que se le perdonan cosas que en el caso de que fuéramos le pusiéramos el mismo rasero que a los demás habría que decir taxativamente que acabar en el suelo la carrera del gran premio fue una cagala de Marc esa cagala vamos avanzando es decir que hay un cierto rasero especial digamos con Marc en lo que dice y con lo que hace eso es de cajón de madera de pino inglés eso es indiscutible indiscutible pero en su lenguaje en su lenguaje si tú no lo alizas bien en lo que él hace cuando habla de la moto y del equipo hay ciertos matices que él controla la comunicación de manera espectacular lo ha hecho siempre también ¿vale? que hace que eso y con todo lo demás evidentemente se aplique ese doble rasero pero por eso yo antes te sacaba por eso antes estaba yo rebatiendo el término lloriqueo porque entonces si no lo de Mir también es lloriqueo y no lo que hace Mir en la tienda de Dainés con un señor que se llama Nico Val es abrir su corazón abrir su corazón ¿qué pasa? que hay gente que se le hable que aprovecha para darte caña ¿no? ojo Marc también recibe no solamente de ti que lo tuyo son críticas constructivas yo creo que son críticas basadas en temas técnicos y que evidentemente sí onda le hace caso a Marc coño pues claro como se lo hacía Duhan en los 90 si digo que no le haga caso pero vamos pero cuidado pero cuidado también hay un histórico reciente cuando hablamos del año 15 de cómo onda tampoco le hace tanto caso le ha hecho tanto caso histórico a Marc cuando él pide que del año 14 al 15 no le tocase en la moto porque era el último de Bridgestone y venía de ganar 13 carreras las 10 primeras seguidas ¿verdad? y dijo no toquéis esta moto que con esta moto Yamaha no va a poder no va a poder ganarme oye como dicen la cosa cambian una moto de arriba abajo el error que se comete en MotoGP que se ha cometido en MotoGP es siempre bueno la gente no está preparada para ver dejar de ganar a Valentino en su día y ahora Marc en su día no está preparada porque no se hacen los análisis correctos en el año 2015 lo que pasó es que Yamaha mejoró eso es lo que pasó y cuando tú mejoras salen tus carencias de tu moto entonces Yamaha estuvo súper bien no estoy de acuerdo y aquí y lo que no se puede decir es que uno mejore no estoy de acuerdo bueno a ti te pide con el pie cambiado ah es que mi moto bueno pues tío los otros te han mejorado estás olvidando que un tal Dani Pedrosa se bajó de Qatar y por supuesto que Yamaha mejoró pero porque si se forma rápido y de hecho y de hecho estamos en el 15 ahora y gana sí sí claro que Yamaha mejoró y empieza ganando Valentino en Qatar ojo con Silvano Calbusera yendo del muro al box gritando con un motor de mierda o sea le llamaban motor de mierda a eso que había mejorado tanto que tú dices te recuerdo que aquel gran premio acabó con un Dani Pedrosa bajándose de la moto y dándose de baja laboral que se mate Mar con esta moto ¿por qué? porque la habían cambiado de arriba abajo y la habían cagado Luis no solamente Yamaha mejoró y Mark se metió en un Yamaha mejoró que acabó como acabó a día de hoy el error a día de hoy a día de hoy termino a día de hoy Mark después de hacer todo el ruido que tenía que hacer como este camión que está pasando por aquí al lado Mark ha decidido ser constructivo ser constructivo esa es la diferencia espera que me están diciendo adiós por aquí y ¿qué pasa? ha decidido tener un un diálogo constructivo de Le Mans a esta parte ojo que solo lleva un gran premio que Portimao no cuenta y además hay una cosa que es cierta en cuanto a una cosa que no estoy de acuerdo con Santi Hernández Mark se encuentra en Le Mans por fin una moto que empieza a gustarle es decir una moto muy distinta y va muy bien el Le Mans claro y ya está y todo eso ojo radica en que un Joan Mil que merece todo el cariño todo el respeto por supuesto no hablar de excusas ni nada pero que simplemente en un cayendo como ha caído en un sitio que es complicadísimo que lo venimos diciendo desde pretemporada pues se ha entrado en esta vorágine en la que está ahora mismo en arenas movedizas y el click lo tiene que hacer él la moto hará todos los clicks que hagan falta pero el click el click lo tiene que hacer él y además él lo sabe bueno ayer Paco dijo que el click era moto y él pero tenía que hacer él y también estaba pero que no estoy de acuerdo con Paco que él está haciendo muchos clicks muchos clicks bueno yo para mi resumen es que no quiero parecer que yo venga aquí a atacar a solo a Mar porque yo lo intento tratar a todos por igual y él tiene sus herramientas sus ingenieros y su inversión millonaria para hacer lo que quieran bueno tío cualquier otra persona firmaría por tener esa situación y él la tiene pues que aproveche es que el resto de las personas lo que tienen que hacer es ganársela hay que ganárselo él se la ha ganado pues ahí lo tiene ahí lo tiene que aproveche bueno de todas formas de todas formas no le va mal no es que es que al mismo único lo están están llegando es que es que Tardoggi ha dicho ojo que este va a luchar por el mundial Tardoggi es que está ahí es que está a punto de llegar es que estamos haciendo un debate que yo siempre lo he dicho la moto para Marc está bastante ya mejor mejor tío para los demás no pero para él sí o sea que esa comparativa barata de mira es que Joan Mir y este es Superman y hace todo eso no eso no tío porque eso es atacar a Joan Mir y atacar a los otros pilotos que no pueden pilotar con el estilo de Marc tiene un estilo muy particular que es fantástico y nos encanta pero hay que tener en cuenta que eso es para él y punto y los demás pues tío vete con otra moto eso es lo que está pasando claro bueno no fiches por el equipo en el que está Márquez ¿no? sí bueno tampoco eso no sirve a su casa ¿no? pero aún así Nico yo lo que intento es que se acabe ya esta comparativa barata tío de la moto que es una caca y que para él no lo es además es que lo ha dicho Lecuena Lecuena ha dicho que es una moto difícil y Mar la sabe llevar porque es una moto para un ADN suyo lo ha dicho Lecuena Lecuena ha dicho exactamente lo mismo es que ha dicho lo mismo sí exactamente entonces paremos ya de la cantinera pero no ha dicho que sea una caca en ningún caso pero no 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 ha dicho que es una moto que es difícil pero que no es mala ha dicho no es mala ha dicho que es lo que digo yo pues ya está sí escucha es que tú ves a internet y todo por esta mierda de moto lo que está haciendo no 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 internet está así está así de eso ya pero bueno pero internet está así pero vamos a intentar dar nuestra voz y dar y no la voz necesariamente de qué parte de internet porque Santi Santi Hernández le dio un 5 sobre 10 a la moto de Marc no estoy de acuerdo no yo tampoco fíjate por eso te digo que yo no estoy yo no estoy en un desacuerdo total con Luis pero para que lleguemos a unas conclusiones ¿quién es el jefe de Santi? te pongo ahora te pongo ahora un porcentaje Luis en eso que hemos llegado a un acuerdo que hemos visto hemos dicho hace un minuto de lo bien que vimos a Marc en Le Mans ¿vale? ¿qué porcentaje le das tú al concepto Honda le hace la moto a Marc y qué porcentaje le das tú al talento de Marc? bueno sobre el talento de Marc el punto fuerte de Marc no es la técnica es la valentía ¿de acuerdo? es un poco no tiene un análisis técnico como es Lorenzo o Peco otro piloto y en este motoget actual el peso el balance entre la valentía y la técnica está pesando más la técnica entender la moto suspensión el giro entenderla toda esa electrónica y toda esa tecnología el peso está más tirando para allá y Marc estoy de acuerdo y gracias a eso Marc no arrasa como en el 19 exacto pero esto es lo que yo diciendo y por decir esto se me ataca y Marc es un tío que sin todas estas cosas bueno déjame acabar yo siempre digo Adamo et Spirelli y Marc te gana cuatro cargas seguidas siempre lo digo pero en esta situación Marc va de un palo que es frenar a lo loco y eso tiene que pulirse y convertirse en esos otros pilotos que son los que están ahora entendiendo la moto que el sábado el neumático no va que ahora regula la presión que ahora el giro que son más ordenador pilotos más ordenador ¿vale? eso es lo que yo estoy diciendo y no es atacar a Marc es el contexto que estamos se premia más otro tipo de técnica tío y eso es una cosa que es lo de la pista rápida y pista lenta que siempre he explicado ahora estamos en pista rápida y cuando pongas tierra batida te la ganan 13 títulos seguidos como de Nadal es que he dicho 50.000 veces y esto no es atacar a Marc es analizar la situación que hay de mismo en el mundo tienes o sea te doy la razón o sea te doy la razón en el sentido de que sigo tu argumento sigo tu argumento y lo comprendo y ya está otra cosa es que no estoy de acuerdo con lo que dices porque no estoy de acuerdo porque y te uso el mismo símil que Nadal a Nadal es verdad que durante mucho tiempo le dijeron este tío tira de físico y por eso gana cuando se le acabe el físico ya verás como no tiene hostia tú para pegarle como Nadal para pegarle como Nadal hay que vivir cuatro veces para pegar como la pega Nadal por encima de lo que tú mira es que tú has dicho que está la valentía y la técnica Marc yo te voy a poner otro punto para hacer un triángulo que Marc es la sabiduría competitiva es decir la competición y en este la tiguería no 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 me lo cambies la competición las ganas de ganar las ganas de ganar a cualquier no a cualquier precio pero las 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 ganas las ganas irrefrenables de ganar esto lo tiene Márquez y hay otros pilotos que no lo tienen entonces estas ganas irrefrenables de ganar Lluís yo creo que le van a hacer entender toda esa parte técnica que tú dices que él no tiene porque en Portimao ya pum ya encendió una lucecita ahí bueno que yo digo a ver yo digo que la está cambiando digo que nunca he dicho ni que no lo va a hacer ni que no va a llegar yo nunca he dicho eso digo que lo estamos viviendo ese proceso de cambio y lo estamos viviendo y lo está haciendo muy bien y el Le Mans estaba muy bien he visto un vídeo destacando el nuevo Mar que es como traza es que más que lo explico no puedo pero es que la gente se metiera siempre encima tío pues hay que hablar no puedo explicarlo pues la verdad es que yo hay una cosa que no entiendo con tu relación con la gente que es que se te echan encima porque creen que estás criticándole cuando yo creo que tú estás exponiendo lo que tú ves el argumento exacto exacto para mí gracias me voy a agarrar un montón de mensajes en contra tío gracias o sea yo lo veo así yo lo veo así pero pero no 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 entiendo no es para ir de guays pero en el 20 en el 20 ir a mis redes sociales cuando no tenía ganado puse escrito eh ese neumático cuando dijeron que te era ese neumático dije ojo a Márquez que no se haga daño uno y Dobby desaparece está escrito en mis redes sí las dos cosas pasaron Forcada lo dijo en un canal Forcada lo confirmó cuando llegara ese neumático Dobby desapareció porque ese neumático no le iba bien a Dobby vamos pilotaba como Márquez en el freno trasero giraba la moto levantaba y abría ¿vale? eso pasaron dos cosas claro y todo lo que ha ido pasando más o menos se va cumpliendo con mis argumentos todo lo que pasa es que claro Márquez está lesionado ha estado lesionado y eso ha engañado ha dilatado el proceso porque tú tienes una baja de dos años vale dos años me busco la vida ¿no? pero era intermitente me opero vengo tres meses claro onda ha estado siempre esperando y hasta que él no ha estado bien físicamente del brazo que ya se ha sentido fuerte y ha venido aquí a muerte como protimao ha dicho no, no no era el físico también hay más cosas porque había la duda del físico si con el físico lo voy a sacar y tal y que cual ¿no? y cuando el físico se vio que no era solo el físico ahora están trabajando más y siempre lo digo son tres años pero si tú coges realmente desde que se opera la última vez hasta ahora llevan seis meses seis meses llevan ¿no? desde que se opera seis, siete meses llevarán bueno un poco más ahora si ahora la moto en tres grandes primos mejora no ha sido tampoco tan drástico lo que pasa es que con la lesión pues claro que se ha dilatado mucho y eso siempre lo he dicho ¿sabes? o sea claro la gente quiere que solo Dios Dios yo ese discurso no voy a dar nunca ese discurso no voy a dar claro pero porque tú haces una cosa y ya permíteme disculpa Diego porque te estoy sacando un poco del comentario pero Luis haces una cosa que es brutal tan brutal como la propia competición y el propio deporte que es que tú mides por igual en el tiempo y en resultados por ejemplo a Márquez y Augusto Fernández tú en una misma carrera pasa algo entre los dos y cada uno dice una cosa y tú les mides con lo mismo pero es que la competición es así de brutal y es lo que te decían vales por lo último que has hecho ¿no? vale tú eres vales por lo último que has hecho pero la gente tiene grabado en el corazón a sus ídolos y a su gente y Márquez es un tío que está en el corazón de la gente y que no admite te iba a decir que no soporta pero que no admite que le compares con otro piloto que no ha hecho que ha hecho menos de la mitad que lo que ha hecho Márquez por las motos por por cómo ha llegado al corazón de la gente por cómo tal entonces cuando tú te pones en esa comparativa tan 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 cruda pero tan real y que es tal cual y que es tu punto de vista y que a mí me mola que lo hagas pero yo yo le le sé poner el filtro a eso ¿no? pero hay gente que no le sabe poner el filtro y yo creo que ahí te surgen los problemas de hate porque la gente cree que tú odias a Márquez y creo que no es así tú lo único que estás comparando es Le Mans P2 entre Márquez y fulanito o Le Mans P2 entre 2015 2018 no estás comparando no estás haciendo un cuadro de lo que es Márquez en el mundo de las motos lo estás comparando en el momento que estamos ¿no? vale es como el que dice hoy Messi ha jugado mal joder es el mejor de la historia no no que sí pero que te estoy diciendo que hoy ha jugado mal ha jugado mal por esto por esto y por esto no Messi hay gente que no lo soporta esto no lo admite entonces creo que van un poco por ahí las cosas pero evidentemente tus reflexiones para mí son 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 válidas y bueno y para Diego y para todos los que estamos en este canal otra cosa es que las compartamos o no a mí lo que me dicen es que yo tengo que me dicen no escucha lo que dicen Nico y Diego porque ellos dicen una cosa diferente y ellos tienen razón digo vale pues perfecto porque lo digan ellos yo tengo mi opinión pero Nico el marco de los 8 mundiales o de los 9 de Valentino se hace al final de la carrera no se hace durante ¿vale? para mí para mí porque estás compitiendo ahora mismo estás compitiendo siempre se decía Roshi no la hagas tanto porque estás restando en tu en tu trayectoria estás restando si tú te vas arriba del todo Diego y gano y me piro hostia pues quedas como un rey si tú lo vas alargando te sometes a que otros te ganen y tu ranking vaya menguando porque hay otros que se están ganando ¿sabes? que a Roshi lo pasó con Lorenzo es que claro Diego Lorenzo la gente odiaba a Lorenzo porque ganaba a Roshi es que solo era por eso aparte porque les caía mal o lo que sea pero era porque ganaba a Valentino ¿cómo puede ser que venga este tío y gane a Valentino? la gente no lo soportó ya entonces claro ahora están otros tíos ganando mira solo para acabar MotoGP el resumen es para que veamos el contexto donde lo que se difunde de MotoGP por un lado Dorna nos vende un Martin un tío que no tiene moto que lo adelanta en la recta que es mentira lo ha explicado gente que entiende que es el giro que no corre la moto porque no gira básicamente ¿vale? tenemos un Martin ¿vale? que las Ducati son la hostia no sé qué te venden eso por un lado y por otro lado te venden el de la Ducati el número uno que se queja de que pide que las demás motos corran menos o sea te meten ahí dos extremos de información que la gente que hace aprotan a uno e insultan al otro que es por eso yo me quejaba de la tía de Peco que están tirándole hate a saco a Peco porque no ha dicho eso y están como comprando esos dos extremos ¿sabes? y yo creo y yo creo que no es justo yo creo que al final Mark están trabajando necesitan mucho tiempo y al final él tiene las herramientas se ha dicho que Onda no trabaja que Onda se quiere ir del mundial que Onda no se quiere que la filosofía europea se ha dicho cada cosa para excusar la situación que es alucinante cuando se ha demostrado que Onda no para de trabajar ficha ingenieros diferentes se va a Kalex han hecho de todo para salvar la situación y se ha dicho pues barbaridades ¿sabes? se han dicho para justificar la situación porque la gente a veces no entiende que esto pueda estar pasando como pasó con Lorenzo con Valentino o sea no puede entender o lo de Ducati con Valentino mucha gente le costó entender lo de Ducati con Valentino ¿sabes? no lo esperaban un tío que dice que en 8 minutos arregla la moto y está 2 años que no arregla nada pues hostia ¿qué está pasando? pues pasa las motos son así te cambian una cosa técnica y ¡puf! desapareces los mundiales de Mark Márquez ahora no quiero quitar las méritas ni mucho menos pero el máximo rival de Mark Márquez ha sido del vicioso y Pedrosa estaba al 15 ¿qué me estás contando? o sea el MotoGP que el máximo rival de Mark es el 15 y Pedrosa es del vicioso y Pedrosa está al 15 esto es normal hay muchas cosas que analizar a veces y la gente no hace este análisis y coge el que gana y ya está y se ha olvidado además y luego cuando lo demás cambia y le mejora al otro le favorece al otro la gente no sabe cómo explicarlo ¿sabes? esto es lo que yo creo que pasa ¿vale? pero bueno es un rollo un poco largo sí pero vamos Lorenzo estaba en pista en los mundiales de Mark también ¿no? sí por eso era el rival era el auténtico rival de Mark pero es mejor Dobby que Lorenzo ¿en serio? ¿o que Pedrosa? yo pregunto pregunto no ah vale entonces algo pasaría ¿no? algo pasaría ¿no? sí sí pero estamos hablando del 17 sí sí claro 16 17 18 claro 16 cambia el neumático cambia el neumático y ¡puf! desaparecen 2 y aparecen 14 que es lo que ha pasado este es el resumen de Mark 12P claro claro porque si tú analizas los rivales de esos años estaban todos o sea Yamaha crisis o sea crisis Yamaha o sea no estaba Yamaha o sea no estaba en esos años estaba fuera todos con problemas y cambian el neumático no el neumático arreglan los compuestos los reducen porque había cada Grand Prix que se lo inventaran los reducen los hacen más más homogéneos todos más conocidos y de golpe ¡pum! suben 14 tíos para arriba esto es lo que ha pasado en MotoGP claro si te casas con el asís de esos 4 años de Michelin cuando llegó que era un caos total es que era un caos un día Lorenzo récord de circuito otro día el 16 a Lorenzo lo doblaron con la Ducati doblado creo que fue en Asen o no sé qué carrera Lorenzo fue doblado con Ducati no sé ¿Lorenzo es un tío para doblarlo en MotoGP? yo pregunto no sé no recuerdo qué pasó en esa carrera igual era un flag to flag creo en Asen que ganó Petrucci Petrucci luego Jorge hizo referencia a esa carrera y bueno y dijo que había sentido miedo que se había acordado precisamente de lo del año 13 y lo de la clavícula bueno yo creo es que llevamos una hora llevamos una hora y evidentemente yo no entraré a tu canal a YouTube para ver los comentarios no, no, no no, no 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 entres no entres pero pero yo yo creo que que más o menos estamos o sea a mí me ha quedado resuelta una duda me ha quedado resuelta una duda que tenía con tu postura Lluís sobre Mark y la Honda que tú o sea estamos los tres de acuerdo en que Mark y Honda este año en lo que han competido lo han hecho bien sí ah vale vale pues ya está ya está es que me quedaba esta duda porque digo cómo podemos estar diciendo que Mark no sabe que Mark no sabe que Mark no puede que Mark no sabe están bien están bien ojo en por cima o la cago Mark o sea digamos que han sido dos fallos de competición de Mark dos caídas de Mark o dos fallos competitivos de Mark de ejecución en pista igual que iba a poner un ejemplo malo que era el de Peco cuando se cayó en lluvia que tampoco no está bien traído pero es diferente porque Peco está arriba y puede controlar y Mark está intentando estar arriba es normal que Mark se caiga aquí no no he hecho sangre nunca de dos cero y esto no lo he hecho porque se entiende que él bueno esto es una cosa que también me sorprende que está en un modo super que quiere como sea estar arriba que el año pasado no estaba tan ansioso de ganar no sé si te explico si yo te digo porque porque es que él físicamente ya se ve fuerte claro y él dice ahora estoy ahora estoy el año pasado otros años era como bueno más o menos puedo pero él ahora se ve que físicamente puede entonces por eso por eso tiene yo creo esas ganas de estar como había el tema de la moto que si la moto no va yo no voy a hacerme daño te acuerdas ya 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 es como y como está lo de que me voy de onda y lo que vale es lo que estás haciendo ahora si tú estás pegando esas machadas y firmas si te te hagan a Joan Miri y a Alex Reigns que te vas a firmar o sea claro está defendiendo el corralito también a muerte sabes para no sé bueno hay muchas lecturas de eso vale pero que yo Mar nunca he dicho ni que no va a llegar y nunca he dicho nada o sea que he dicho que la situación es la que es y hay que entenderla ya está básicamente eso bueno señores yo creo lo vamos a dejar aquí porque tenía tenía unos cuantos temas apuntados pero son temas como un poco tangenciales y tampoco sé muy bien o sea que no nos iban a llevar a ningún lado y así dejamos cerrado un temita que es que a raíz de lo que ha dicho es que Jorge lo ha vuelto a liar diciendo que ve que Mark se va a ir a Ducati pero bueno pues él tendrá su opinión también es una lo dice en una entrevista un poco rara una entrevista como un fuera de contexto que se lo hace MotoGP y se lo han preguntado es un carpool yo creo que lo han sacado de contexto sí 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 es un carpool que le hacen en MotoGP que le preguntan cuándo los marcianos van a llegar a no sé cuándo el hombre cuándo va a vivir fuera de la tierra los coches cuándo van a volar y cuándo Marquez va a ir a tal y él dice pues sí va a ir a Honda va a ir a Ducati se lo han preguntado a Daliña Daliña dice que bueno que él no cree que vaya a salir de Honda que tiene mucho que hacer Aprilia ha hablado en los Aprilia Days ha hablado Rívola sobre bueno no lo veo como muy significativo sobre todo porque la semana perdona sobre todo porque la semana que viene ya tenemos Mugelo y yo creo que ya la gente se va a poner las pilas en venga hablemos de Mugelo vamos a ver cómo están las cosas y dejaremos este preverano que hemos tenido pero no sé si querías decir algo tú de Aprilia yo es que yo sí he visto que tú has retuiteado cosas de Rívola con lo de la aerodinámica y tal que eso hay que pararlo y tal pero bueno no bueno solo os quería hacer una pregunta para cerrarlo que preferís que Márquez lo saque con Honda o que se vaya a otra marca como Ducati para la moto que ya funciona teóricamente y será subir y arrasar ¿qué preferís? que gane con Honda que se vaya lo bonito lo bonito es conseguir el noveno título con Honda claro a mí a mí personalmente me da lo mismo lo que me da lo mismo le voy a sacar yo digo lo bonito desde el punto de vista de todo el marketing que tiene Márquez alrededor incluido su su Prime Video que se está grabando es la segunda la segunda entrega y y que luego es verdad que él vende más que otros y que no se le pasa el mismo rasero después del exceso de Portimao estar fuera volver con el fiasco de no venir a Jerez llegar a Le Mans y acabar resbalándote en la carrera de Gran Premio es cierto que a Mark no le han pasado por la cara que ya hay una onda que ha ganado un Gran Premio en 2023 no se le han pasado como se la pasarían a Peco si hubiera estado en la misma situación como piloto de fábrica esto también es verdad cuidado bueno yo solo quiero contestar a mi pregunta vale yo quiero que se quede en onda para mi yo siempre he dicho que cuando Mark gane como ganaba antes con este reglamento yo pondré una foto aquí porque será una demostración de algo que yo creo que si pasa la gente no lo va a valorar y yo lo que estoy haciendo es que cuando pase eso se valore porque yo creo que será algo muy grande ¿sabes? ese cambio de estilo no lo ha hecho nadie no lo ha hecho nadie ese cambio de estilo tan bestia no lo ha hecho casi nadie si Mark lo consigue con onda será una demostración de algo muy bestia del motociclismo que ahora mismo por ignorar este debate se está perdiendo ¿vale? la gente da por hecho que eso tiene que ser así y no es así si Mark lo hace será muy bestia yo tengo una reverencia siempre lo he dicho en mi canal cuando pase la ley de reverencia pondré aquí mi foto de Mar Marquez el mejor de la historia sin ninguna duda ¿vale? entonces yo prefiero que se quede porque irse a Ducati tío es ir a lo fácil y es demostrar que yo no he podido solucionar esto y me he ido a que me dé una moto que gane sola porque la Ducati gana sola entonces yo creo que eso no es bueno para la imagen de Mark y sería mucho más bueno para el motociclismo que él se quedase aquí y sacase esta situación ¿vale? que la girase ¿vale? que quede claro ¿vale? que quede claro ¿harás directo poniendo la foto? sí bueno el otro día el otro día en el directo que hice desde el coche de la segunda posición hice el directo y digo si lo hace en carrera hago la ya está lo hago ¿no? y lo hice porque hice una no la puse en YouTube porque no me dio tiempo estaba con la familia por ahí me metí en el coche hacia el directo y dije bueno espectacular lo que he hecho porque la segunda posición fue espectacular fue una conducción realmente por raíles bueno espectacular espectacular y yo pensé bueno a ver en carrera si lo puede y luego en carrera no fue así tenía menos ritmo se fue quedando y tal sí que tuvo unas vueltas rápidas pero no tenía esa consistencia entonces digo me espero pero está ahí o sea Mark lo está cocinando o sea que ojo que cuando lo consiga reverencia y no será en Alemania el factor circuito no si lo hace en Alemania me esperaré porque me esperaré el factor circuito que yo soy así de ese gente pero tú le estás dando o sea te pones la foto con que gane una carrera con una carrera no 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 un mundial exacto con que él demuestre con este reglamento que que hace por lo que hacen los demás el día que no va la moto la cambia se ajusta las circunstancias todo esto ¿vale? que ahora mismo aparece desaparece un poco como muchos y lo único que está haciendo ahora por ejemplo en Peco en Ducatius Peco lo hacía el otro día Fabio pero este reglamento sin desmerecer a Márquez los más rápidos para mí son Fabio y Peco ¿vale? ahora mismo los más o sea con con ese balance ¿no? de lo que hemos dicho de las dos partes la técnica y tal son los más rápidos ¿vale? yo si él coge y con esto con estas normas los bate a los dos yo me hago le hago la reverencia vale lo tengo clarísimo lo tengo clarísimo yo con todo el cariño que te tengo te voy a decir una cosa te voy a empezar ¿no? ve eligiendo fotos oye aquí tengo mis cuatro fantásticos que son Kocinski Jean-Michel Bale Mingrau y Joan Lascor y el quinto será él o sea eso es así pues mira que yo era yo era de pedrosa o sea que aquí no tengo pedrosa o sea que me gilete bueno señores ha sido ha sido un placer charlar con vosotros y que y sobre todo bueno pues que demostrar un poco que se puede seguir hablando y que y que no pasa nada por cambiar opiniones diferentes y que no es que se pueda es que es sano joder es sano es sano no es que no pase nada es que pasan cosas muy buenas es que es sano es sano sí señor Dieguito que descanses tío que te estás pegando una paliza buena ahí haciendo caminos es todo todo fácil todo fácil Lluis muchas gracias a vosotros buenas noches me quedo un segundito con la gente para despedir el programa y nada adiós Lluis y Diego Lacabe un abrazo a los dos adiós muchas gracias sois dos fenómenos que que bueno yo creo que hay que poner en valor lo que sucede en este caso